¡Suscríbete al canal! Desde atrás Joel Robles, envíos en largo, seguro que lo veremos hoy en ese juego directo más habitual para buscar a Borja Iglesias, con los dos centrales ya reconocibles dentro de la manera de jugar de Pellegrini, dando amplitud para permitir con esa amplitud cuando se escoren en la salida de balón, que lo veremos luego en las claves, la importancia de que nuestros laterales se proyecten en ataque al mismo tiempo, tanto Alex Moreno como Emerson. Este Betis vive en los carriles, es muy importante tener amplitud y cualquiera de los laterales, cualquiera de los que juegue, tanto Montoya como Miranda, en este caso son Alex y Emerson, nos van a dar esa profundidad. ¿Dónde está la principal variante del centro del campo? Un doble pivote que, conformado por Paul y Andrés Guardado, nos va a dar en principio esa solidez, esa manera de jugar pensando en achicar espacio, en que el rival se sienta incómodo cuando intente ilvanar juego por nuestro carril central, pero que al mismo tiempo, en principio me parece que no están llamados a intentar sacar el balón jugado, sino directamente que sean los centrales los que hoy asuman un poquito más ese rol para atraer a los puntas del FC Barcelona. Esa doble pareja en el centro del campo nos da solidez para permitir que aparezcan las dos versiones de este Betis en el juego ofensivo. La versión del juego asociativo, seguramente Fekir, que ya contra el Barcelona ha demostrado que hacen unos auténticos partidazos, sea ese elemento que venga a cohesionar el fútbol desde atrás del Betis para, junto con Juanmi y Aitor, ir a área rival. Aitor el otro día dio un recital de desmarques de ruptura, de ir al espacio, un jugador muy vertical. Y Juanmi ya en la Real Sociedad demostró que puede jugar como falso extremo izquierdo, cayendo desde banda para llegar al área rival, donde debe hoy también tener eficacia, ojalá, de cara al gol Borja Iglesias. Un futbolista que con los envíos en largo desde la parte de atrás de Joel y con el juego entre líneas, que seguramente realice Fekir, lo vamos a buscar, yo creo que de manera más vertical dentro del área rival. Un Betis que cuando se proyecte en ataque, desde la seguridad que nos da este doble pivote defensivo, y con Fekir entre líneas, va a intentar hacer daño al FC Barcelona desde los costados, pero sobre todo para ser vertical en el área. Juanmi, Aitor y Borja Iglesias, un Betis rocoso en el centro del campo, vertiginoso por los costados, pero seguro que va a ser un Betis más vertical que en otras ocasiones. Bueno, pues el análisis del once del Real Betis Balompiego...